Buenos días desde Moreleja, Extremadura. Hoy vamos a conocer una de las zonas más interesantes de Extremadura, las urdes. Y os voy a contar la historia cuando vayamos ahí, pero vamos. Un saludo a la gente de la Moreleja. ¿Y qué es la Moreleja de la historia? Pues hay que conocer las partes olvidadas desconocidas de España, porque son las mejores, ¿no? Así que vamos. ¿Qué tal vivir en Extremadura? En Extremadura se vive muy bien. Moreleja, ¿no? Tenemos de todo. ¿Y qué es tu cosa favorita de ser de aquí como extremeño? Como extremeño, las mujeres son muy guapas. ¡Oh! Hombre, se vive de puta madre aquí, me han dicho. Estoy de acuerdo. Se come buen cordero, buena carne, buena verdura, aquí de todo. Todo muy bien. Los extremeños son gente dura, fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Más que los catalanes. Los catalanes son más blandengues. Cuando naciste tú, por ejemplo, en los años 60, 50. Y ¿cómo compara la vida en aquellos años que hoy en día? A mí me gustó más entonces. Había menos posible, pero se vivía mucho mejor. No había tanto sinvergüenza como hay ahora. Ahora hay muchísimos sinvergüenza que vive del cuento de los que trabajan. Todo el mundo está de acuerdo con el político en España. No está bien, pero la gente es muy buena, ¿eh? Wow, gente, me quedo completamente impactado. Hay mucho verde aquí y con la lluvia y la niebla se ve muy encantado. Mira. Esta tierra realmente es mágica para mí. Como viste aquí el camino, la ruta fue muy traicionera. Y aquí, gente, estamos en Trevejo. Este pueblo me recuerda un poco a los pueblos de Asturias, Galicia, ¿no? Muy rústicos, muy antiguos. Absolutamente increíble con la niebla. Madre mía, gente. Voy a vivir aquí. Te lo digo, voy a vivir aquí algún día. Gente, el pueblo está hecho en las piedras. Aquí en la Sierra de Gata. Y esto es un símbolo de la historia de Extremadura. Una zona de España un poco olvidado. Una zona de España que ha sufrido mucho tras los siglos. Había despoblación, falta de trabajo, enfermedades. Había escasez de alimentos y por lo tanto mucha gente tras los siglos tuvieron que emigrar, salir desde aquí. Hacia Madrid, hacia las ciudades, hacia las Américas, Argentina, Cuba, República Dominicana, Venezuela, etc. Y ellos vinieron de aquí, de pueblos así, en Extremadura. Es un encanto. Realmente esto es brutal, gente. Esto es impactante para mí. Vamos a ver un bar de Trevejo. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Elliot. Jorge. Jorge, extremeño. No, aragonés. Ah, ¿qué haces aquí? Trabajar. ¿Cómo compara Extremadura con tu tierra? Más oxígeno, mejor agua, más tranquilidad, más silencio. ¿Tú hablas portugués? Yo sí. No, yo hablo el portugués, pero también hablo el dialecto de allí. Asturiones. Sí, Asturiones. ¿Cuántas personas siguen hablando este idioma? Este idioma siguen hablando tres, unas cuatro mil personas. Solo. Que estén viviendo en los pueblos de Valverde, Eljas y de San Martín. Madre mía. Después, durante toda España, en Burgos y incluso en Ciudad Real y en Estados Unidos, se habla este idioma nuestro. Porque la gente que sale de mi lugar, todas siguen hablando este idioma. Y en casa ustedes hablan asturiones, ¿no? Sí. Juntos. No hablamos asturiones. Los hijos nuestros también lo hablan. Los niños también lo hablan y todo el mundo habla. Y mis padres también lo hablan. Y mis abuelos también lo hablan. Es lo que hay. Los niños me dicen porque han aprendido en casa. Simplemente nos hablamos con una persona en castellano, pero estamos pensando en nuestro idioma. O sea, que ahora mismo te puedo decir yo a ti en castellano. Sin mucho problema. Sin haber estudiado en ninguna universidad. Pero también te puedo decir que no sé nada, que soy tu campo. Y fingir. Y fingir. ¿Y inglés? Si no hablo español. ¿Do you speak English? Ya, bueno, vale. Ya, claro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí, sí. No, no. Es un placer. De verdad. Mucho gusto, cariño. ¿Vale? Nos vemos. Cuídense. Ok. Ok. ¿Cómo se dice nos vemos en asturiones? Nos vemos. Ya nos vemos. Otro día. Ok. En vez de mañana, otro día. Más paliente. Otro día. Más paliente. En el tiempo. Más paliente. Y aquí el pueblo no detiene. El tiempo no detiene. Los pueblos así. Exactamente. Aquí solo el tiempo está detenido. Lo único que se va es la gente. ¿De tu pueblo mucha gente se ha emigrado a otras zonas de España o a otros países? Meipa Ederi estuvo 38 años en Alemania. Meistius igual. Todos. ¿Usted es de aquí de siempre? Hombre. Mucho tiempo he estado aquí más en el campo. ¿Qué edad tiene usted? 92. ¿92? Sí, señor. Yo viví en esta casa mucho del año. Ya fallecieron. Si le digo que mi madre tiene 70 y poco y anda peor que usted. Yo fui al campo esta mañana a las cabras. Así que ven ustedes y parlo. Y ando un poco bien. Ha estado esta mañana en las cabras ya. Ya fui al campo, sí. Esta esta mañana. Y a ver qué hacemos. Te ayudo? No, sí que no pesa. Te había encargado pan para las cuatro gallitas que tengo. Te va a ayudar a ella a ti. No, esta. No, yo voy a vivir. Porque entonces voy a la cuesta de abajo y a la abajo mejor. ¿Y usted conoce Madrid? No, yo no. Yo no he ido nunca a Madrid. ¿Cuando usted era niña? O sea, ¿qué tal la vida cuando era niña? No, yo trabajé todo bien aquí en el pueblo. Bien obesito. Pues estuve en Salva Manca con un señor de Alemania. Estoy allí tres o cuatro años en Villaniel. Sí, bueno. ¿Había escasez de alimentos? Hombre. Vaya, más que ahora. Hay mucho pero entonces había poco. Y pagaban poco porque no pagaban nada. Le estoy flipando. O sea, le ofrecí ayuda para caminar. Para llevar la bolsa. Y ella, madre mía, ella es una campeona. Aquí vive ella. Tiene muchos gatitos. Aquí se vive ella. Y ella tiene que subir las escaleras aún. Madre mía. Qué campeona tío. Ella es una campeona. Una mujer extremeña auténtica. Y un gatito extremeño. Mira niño. ¿Eso le gusta? Sí, me encanta. Ese vale 11. Ok. Ok. Ambos. No, no. El otro 9 y ese 11. Ok. Esto está bien. Este 11 y este 9. Perfecto. Muchas gracias señora. Porque le vaya bien. Buen viaje. Cuando vuelva así lo tengo. Sí. Ya es un cago. No es el 16. Bueno, pero vaya bien. Mira que parito más moro. 14 o 15. 14 o 15. Es bueno para que se coma los ratoncillos. Pues es un placer. Muchísimas gracias. Vale. Nos vemos. Adiós. Gatos de Trevejo. Para los que no me conocen gente. Yo vivo para momentos así. Es mi cosa favorita hacer en el mundo. Descubrir. Nuevos sitios. Conocer gente. Aprender. Los barrios chungos son guays. Pero esto es más guay. Si no lo calculaste. Esta mujer tiene 92 años. Así que ella nació. Antes de la guerra civil. Y ha vivido toda su vida. Así. Madre mía. Qué interesante. Oh gente. Estuvimos en búsqueda de piscinas naturales. Pero estamos perdidos. Encontramos un río súper guapo. Y mira. Extremadura tiene de todo. No hace falta una playa. Y una casa rural. Madre mía. Cuando yo vengo a sitios así. En la naturaleza. No. Y veo un río así. Me hace pensar. Que va a aparecer. Una mujer. Una sirena extremeña. Bañándose. Le voy a decir. Hola. Que tal amor. Vamos a vivir aquí para siempre. Felices. En la naturaleza. De Extremadura. De Extremadura. Wow. Hay un puente. Gente. No tengo palabras para esto.